Hola de nuevo, Manu. Buenas. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Después de la entrevista que te hice, que por cierto ha tenido una repercusión brutal, me sentía en la obligación de volver a contactarte y volverte a traer, y para hablar un poco de lo que ha pasado, ¿no? La que se ha liado, ¿verdad? Sí, bastante, ha habido mucha repercusión. ¿Cómo te lo has tomado todo esto? ¿Estás bien? Yo me lo esperaba. ¿Te esperabas tanta repercusión? Sí, sí, sí. Me lo esperaba bastante. Y con mucho apoyo, por cierto. La gente te ha apoyado un montón, ¿no? Mucho. Hay mucha gente que dice que... ¿Tú qué tal? ¿Lo has llevado? Yo más o menos bien, porque la gente, como decía, que me reía de ti, ¿no? Sí, ¿no? Para que la entrevista sea lo más amena posible y no pase lo que la anterior, he preparado una canción para que nos acompañe a lo largo de esta entrevista, ¿vale? Y sea lo menos agresiva posible. A ver qué te parece. ¿Vale? ¿Te gusta? No. ¿Qué pasa contigo? Ahora sí, Manu. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Pero bueno. Nos la hemos liado, tío, a todos. ¿Qué tipo de troll estás hecho tú, no? Uno gordo, uno gordo. Antes de comenzar este vídeo, hay que explicar muchas cosas, todo lo que lleva detrás, todo lo que ha pasado en estos días. ¿Tú cómo estás? ¿Ahora ya como personalmente? Yo, personalmente, perfecto. Igual que cuando empecé, igual... Lo has pasado bien, ¿no? Lo he pasado genial. Vamos a empezar con la primera directamente. Ok. Tú eres un troll. ¿Cómo un troll? Me has pillado el prevenido. ¿Qué pasó? Una cuenta de trap me habló. Esto va a ser muy complicado, tío. Esto va a ser muy complicado. O sea, es de ese momento, ¿no? Lo que pasa es que has pestañeado. He pestañeado, ¿no? Bueno, es que... Me han dicho que si soy un reptiliano... No sé si sabrás que somos dioses encarnados. Somos seres divinales encarnados en el plano. ¿Tú tienes animales o no? Yo tuve un animal. Lo maté. Te veía la micro... Muchos me tienen por un Mesías, muchos me tienen por un Jesucristo. Yo soy un humano. Jesucristo no era humano. ¿Crees que eres una persona superior al resto? No. ¿Es eso? Soy un genio. Esto lo subes y es la polla, tío. Esto lo suben. Bueno, empezamos con una pequeña entrevistilla para conocerte un poco mejor, ¿vale? Un poco en situación. Cuéntame un poco de ti. ¿Tienes 17 años? 16, casi. ¿16 años? ¿Tienes 16 años? ¿Estás estudiando, me imagino? Cuéntame un poco de tu vida. Bueno, pues voy al cole. Ahora estoy haciendo química y vuelvo del cole. Y así sucesivamente. ¿Así, no? Y básicamente, y ya está. Nada de budismo, ¿no? No, budismo no. Hubo una época que sí. Me interesa la espiritualidad, me interesa todo eso. Pero no... O sea, es algo que mantengo desde lejos. No lo vivo mucho. A lo mejor en un futuro sí, pero ahora mismo no. Ahora mismo estoy más enfocado en las cosas del día a día. Todo esto que dices en tus vídeos de Instagram requieren un conocimiento. Exacto. No son invenciones así. Claro. Bueno, sí lo son, pero no mías. ¿Cómo tú, para decir todas esas cosas, supongo que tendrás unas nociones sobre lo que hablas, no? Pues entre mirar mucho en Internet, sobre todo. Leer, ver vídeos de espiritualidad, autoayuda, cosas de estas. He estado en organizaciones casi que se podrían llamar sectas, pero desde fuera. No he metido dentro, pero sí observando, viendo lo que hay. He visto mucha gente, sí. ¿Alguna vez has llegado a estar en el punto ese de que casi te pierdes? No, no. He observado siempre. Nunca me he metido de lleno hasta el fondo. ¿Y qué opinas de todo ese mundo? Porque claro, me gustaría también saber tu opinión. Negocio, todo. Negocio, puro negocio, ¿verdad? Puro negocio. ¿Y tú crees que es un problema? Sin duda. O sea, un problema y gordo. Porque una vez entras en la espiritualidad, bueno, en la espiritualidad mal entendida, ¿no? En todo el mundillo. Empiezas de organización en organización. Una no te convence, entras en otra. Luego tomas de sustancias, no sé qué, todo ese rollo. Y acabas. Sobre todo en España es muy de negocio, muy de sacar pasta. En Perú, por ejemplo, se hace bien. No hay ese ambiente de dependencia que se crea, por ejemplo. ¿Sectario, no? Sectario, sí, se podría decir, sí. No hay ese ambiente. Es todo... Realmente puede ser beneficioso, si se hace bien. Pero aquí en España no. Aquí en España es... Lo que quieren es el dinero. Exacto, dinero. Y pueden joder muchas cabezas, sobre todo. ¿Qué va a pasar ahora mismo contigo? Ahora conmigo. Ahora has destapado todo. ¿Has pensado en algo? He pensado en subirla dentro de un tiempo. O sea, que seguramente esto es de una semana después de la entrevista o así. Vale, pero ¿tienes alguna idea de qué vas a hacer a partir de ahora? Porque hacer esto es destapar completamente todo tu personaje y tendrás que pensar en otras cosas. Yo espero que de aquí a un futuro me haya servido para algo. Aunque sea, yo qué sé, para cualquier tontería, asociarme con alguien o alguna serie, cualquier cosa, en plan... Yo sinceramente pienso que tienes madera de actor. A mí me encantaría. A mí siempre me ha gustado actuar. Me pongo al espejo una hora ahí a mirarme a... Serías un actor cojonudo, de verdad. Por mí genial, vamos. Y tu familia, ¿cómo ve todo este tema? Mi familia, bien. Mi abuelo le encanta, por ejemplo, está todo el día mirando el de esto. Mis padres me piden que... Cuando ya llevo cuatro días sin subir vídeo, me dicen, oye, sube vídeo, que se te va la gente. O sea, que están encantados. Vamos, que ha sido todo una trama de troleo... Total, total. Increíble. Estaba toda la familia involucrada. Y ahora ya no he subido vídeo todavía. Mañana voy a subir uno seguramente, pero no lo veo bien. Yo creo que me han pillado ya. Te han pillado, pero ya no sabes mucha gente. Más de 100.000 seguro. Más de 100.000. Seguramente. Cuando filtraron el vídeo ese tuyo, y ya se notaba mucho que eras un personaje... Iban a favor. La mayoría de comentarios decían, bórralo, joder, que la gente se lo siga creyendo. Pedazo de chivato, no sé qué. O sea, no iban en contra, que es lo que yo me esperaba. ¿Pareja tienes o no? No, pareja no. Vale. Tengo animales. Esa fue una parte del vídeo buena. Me he leído miles de comentarios, no te voy a decir los 25.000, pero miles. He estado horas leyendo, leyendo, y el gran porcentaje se lo traban. Sí, sí. Muchos no se lo creen. Hemos hecho perder de energía a la gente de la hostia. Les hemos absorbido los chacras. ¿A qué no me criamos a ti barra con esa entrevista? ¿No te criaste a ti barra? Ah, tío, pero es ese tío gilipollas. ¿Ti barra? Toma. ¿El pago que hace entrevista este? ¿Queréis entrevista? Eso es gilipollas. Eso es lo bueno. Eso no es una entrevista, hermano. Pero la gente que sabe, tío. La gente habla. Pero la gente que sabe, tío. La gente habla. La gente que sabe. Siempre, sí. No están allí, pero se lo saben todo. Hostia, la gente se piensa de verdad que soy mala persona, porque te estoy llamando loco a la cara, pero yo creo que formaba también un poco parte del vídeo. Claro, exacto. O sea, tú eras tu personaje y yo era el mío, y como ibas de vacilón. Claro, claro. ¿Qué podía pasar? Bueno, hubo debate entre ahí de gente, este es un mesías, este, otros respondiendo, o sea, se asocian. Es que hubo un montón de opiniones de muchas clases de todo tipo. Yo le he dado un toque gracioso. He querido dar, eso, los mandibuleos, todo el rollo. Meterle también toques graciosos, pero existe, todo existe. O sea, tú estás puesto en esos temas. Sí, 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 yo estoy puesto en todos lados. Yo estoy puestísimo. Ya fuera del papel, ¿cómo ves el mundo? ¿Crees que estamos viviendo en una sociedad sana? ¿Crees que se podría mejorar en algo? Pues yo creo que sí, está hecho una mierda, en gran parte, pero que no es tan exagerado. O sea, se puede vivir normal, se puede vivir incluso feliz, o sea, es cosa tuya, más que otra cosa. Pero sí, la gente está perdida. Yo estoy perdidísimo, por ejemplo. Yo sé que estoy perdidísimo, pero dentro de estar perdido, soy consciente del punto en el que estoy perdido. Pero hay mucha gente que va por la vida que no tiene ni puta idea. Y de ahí te metes en cosas y vas a otros, te vas perdiendo. Casi puedes estar viéndolo, pero en parte, o sea, las sectas en parte es casi como una relación de maltrato, porque dependes del líder, dependes de lo que se haga, del grupo, yo creo que por mucha ayuda que te quieran dar, hasta que tú no te hayas jodido la cabeza lo suficiente, no lo sabes. Claro, y además es como entrar en la vida personal de alguien. Cada uno hace lo que quiere y si una persona está tan metida en esos temas, hace lo que... Y la puede liar mucho haciéndolo, pero hay gente que se ha endeudado, hay gente que ha perdido, bueno, toda la vida. Como el ludópata, como cualquier persona que esté metida en cosas así. Es un tema bastante delicado y jodido. Sí, sobre todo hablar, de tocar el tema. Por suerte, tú estás bien. Sí, sí. Manu, de verdad, muchísimas gracias por darme el honor de destraparos de troleo y montar toda esta parafernalia que hemos hecho. Te deseo lo mejor en tu cuenta de Instagram, en la vida en general, de corazón. ¿Nos vamos a comer o qué? Venga, vámonos. ¿Me invitas tú? No, no tengo nada. Explícame de qué va tu Instagram. Bien. Mi Instagram, en un inicio, no tenía ninguna intención de hacer vídeos de espiritualidad ni de hacer nada. Mi intención... Mi intención, en un inicio, fue reivindicar contra Maxibón. Porque en el principio... Tú lo que haces, de verdad, lo sientes. Sí, claro. Todo lo que he hecho, no sé, ¿viste el vídeo de la canalización de Jesucristo? Es que se me sale, tío. ¿Es muy exagerado o no? ¿Lo estáis viendo muy exagerado o no? ¿Muy impostado o...? Es un poco loco, sí que es, pero... Un poco loco. Sí, demasiado loco, ¿no? Quizá. Voy a mirar solo fijamente. Voy a tratar de hablar normal, pero más fijamente. ¿Tienes que lo hagamos desde el principio? Que ya estoy más.